Con su permiso, señor presidente. En la intención de sugerirle a los senadores y a las senadoras una reserva, un cambio en el texto que estamos discutiendo, una adición en efecto, estamos presentando adiciones a los artículos, al artículo fracción primera del artículo 113 del proyecto que estamos discutiendo con la intención de involucrar dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y quisiera explicar el porqué del planteamiento. En el artículo 113, como he comentado, vienen todas las distintas instituciones que formarán parte del sistema. Estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo que estamos planteando es que también forme parte de este sistema el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué razón nos parece fundamental que participe esta parte del Poder Ejecutivo? Porque a través del sistema de administración tributaria o a través de la unidad de análisis e inteligencia financiera, pues es posible saber cómo funcionan los ingresos y los egresos de cualquier persona, de una persona física o de una persona moral. Y me quiero explicar para dejarlo con el mayor de los detalles. Cuando hay corrupción, podremos tener un policía o un director general o un senador o un diputado federal, la figura que les guste. Y si en su sueldo nominal gana 10 pesos, pero de pronto su nivel de vida está gastando 100 o 1000, pues entonces no hay congruencia entre lo que gana y lo que gasta. Dicen que de las pocas cosas difíciles de ocultar es el dinero. Pues obviamente la Secretaría de Hacienda a través de estos dos instrumentos, repito, el sistema de administración tributaria, que tiene muy clara la forma en la que una empresa, una persona moral o una persona física se desenvuelve frente al Estado mexicano, pues el sistema tiene información muy clara y muy puntual de esas anomalías que puedan estar llevándose a la práctica. Entonces, el sistema, insistimos, es un sistema positivo en cuanto a la búsqueda de coordinación, pero tiene estas limitaciones, así como planteamos que está limitado en términos de participación ciudadana, sin duda alguna está limitado al no tener en su corazón, en el centro del comité, la capacidad de generar información que diferencie, que analice y que permita ver ahí donde hay discrepancias entre los ingresos y los egresos. Esto es parte fundamental si lo que se quiere en el Sistema Nacional Anticorrupción es tener esa inteligencia del sistema, esa inteligencia que genera la Auditoría Superior, esa inteligencia que genera la Secretaría de Función Pública, pero esa inteligencia que hoy ya está generando también el servicio de administración tributaria y la unidad de análisis financiero e inteligencia de la misma. Entonces, compañeros y compañeras, lo que estamos planteando aquí es algo que mejora la minuta que estamos discutiendo. Han subido senadores y senadoras, yo en lo personal he planteado que este sistema tiene avances, pero hagámoslo completo. Démosle la capacidad, la contundencia, las herramientas suficientes a un sistema que si bien busca combatir la corrupción al no tener involucrada a la Secretaría de Hacienda, pues pueda pecar de miopía o peor aún, que sería lo más preocupante, que pueda estar pecando de omisiones y de negligencia en el combate de la corrupción que queremos que este sistema combate. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.